¡Bienvenidos a SoFundro! Hoy lo primero que quería hacer era pedirles disculpas porque pensé que iba a tener algo más de tiempo para poder grabar y está claro que no. He fracasado totalmente en el intento. Pero bueno, espero que este sea el primer vídeo para retomar un poquito los viernes y mostraros alguna cosa, aunque probablemente van a ser cosas como todos estos libros que os quería comentar hoy. La segunda cosa por la que me tenéis que disculpar es que estoy un pelitín jorobada con una alergia y bueno, es posible que esté haciendo ruidos raros durante medio vídeo. Lo siento mucho, pero a pesar de la medicación me parece que esto no mejora mucho. Y bueno, lo importante, hoy os quería hacer un pequeño book haul contando lo que ha llegado durante el mes de marzo y abril. Y bueno, ha habido un libro que se ha quedado fuera porque parece ser que está un poquito chafado el tema de correos últimamente por algún motivo que desconozco. Así que bueno, lo primero es este mecenazo que es el de Pony Finder. Si alguno me sigue por Google Plus me habréis oído dar un poquito la chapa con el tema de los ponis. Este juego no es sobre My Little Pony, aunque alguno me lo ha comentado, que si va de ser mono y demás. Que va, es una ambientación para Pug Finder, así que todo el tipo de temas que se ven en Pug Finder lo tenéis aquí. Y los protagonistas pueden ser ponis, constructos, que no zombies, que es lo que iba a decir. Pueden ser grifos, hay una especie de gatos alados y un par de razas más. Este te da la ambientación, las reglas para crear esos personajes diferentes y te cuenta un poco la historia de los reinos. Y pues todo lo que David Silver ha creado para esta ambientación. Y básicamente esto los consigue en la campaña de Mecenazgo del Segundo, que es el de grifos, que se expande más información sobre este pequeño imperio y se dan los hechizos y demás. De hecho, se nota muchísimo como ha mejorado David el tema de maquetación. Este libro es una pasada. Este, por desgracia, tiene un pequeño fallo en la parte de arriba, pero vamos, a mí me llamó muchísimo la atención. Os voy a dejar abajo el link de Patreon para que le echéis un vistazo, porque está haciendo como pequeños módulos para dar más información a todo el juego. Le podéis echar un vistazo, creo recordar que de hecho lo pone súper barato en DriveThru, y bueno, cuando tenga tiempo para echarme un vistazo a las reglas de Pathfinder, sí tengo intención de dirigir este juego y me gustaría hacer una reseña un poquito más en profundidad sobre él. Así que bueno, Ponyfinder. Lo siguiente fue una compra un poco loca que pasaba por un sitio que tiene liquidaciones de editorial, y bueno, dije, esto tiene que ser muy malo, pero me lo llevo. Y es parte de la aventura para Kitty y para Luz y Luna. El caso de Kitty yo pensé que iba a ser romántica paranormal, pero por suerte es simplemente fantasía urbana. Seguimos las aventuras de Kitty, que es una mujer lobo que tiene un programa de radio. Y uno de los días que va a trabajar, pues había estado viendo Prensa Amarilla, y empecé un poquito con el cachondeo del niño murciélago, y empecé a comentar sobre el tema, y empecé a recibir llamadas de gente que le gusta, las cosas del mundo oculto, y luego termina recibiendo llamadas de vampiros, de hombres lobo y demás, y empecé a ser un poco como consejera de esta gente, con diversos temas que van saliendo. Por supuesto, hay muchas más cosas en la trama. Está la manada de ella, que ella es del estatus más bajo de la manada, y hay problemas con la manada, y un problema nuevo que va a aparecer en la ciudad. Lo dicho, fantasía urbana no es romántica, aunque hay un momento de pasión que no contaré más al respecto. Y como me gustó bastante, pues fui ya por el siguiente, que es Kitty se va a Washington, y no sé cómo no me esperaba que pasase algo así para el final. Así que bueno, sé que hay al menos un tercero que está en liquidación, que cuando me sea posible intentaré hacerme con él, porque se lee bastante rápido, y está bastante entretenido. Si os mola un poco el tema, pues podéis echarle un vistazo. Siguiendo con el tema de hombre lobo, pues lo que ya os decía, este sí que es romántico paranormal, de hecho, no sé si haré una reseña, porque os puede interesar sobre el libro. Aquí el tema es que son rollo sociedad oculta, un poquito más como los Garun, el hombre lobo, y bueno, pues son los famosos guardianes ocultos, que es el nombre de la saga, pero la protagonista no conoce nada de esto, cree que es una chica normal y corriente, a la que simplemente, pues sus padres han resultado asesinados, y sus padres adoptivos le regalan para el verano que va a cumplir los 17, que se vaya al bosque donde pasó todo aquello, y que bueno, que disfrute de la naturaleza, que a lo mejor le sirva la experiencia para superar ese pequeño conflicto que le hace ir al psicólogo, y demás. El siguiente libro de la saga está contado por otro de los personajes que se presentan aquí, así que intuyo que la saga, pues si son 4 o 5 libros, cada uno tenga una pareja protagonista diferente. Luego, pues seguí mirando en Goodreads, tema de lectura sobre un relobo, y esta es de Craig Wolf, en el que seguimos las aventuras de Anna, que te dicen que igual, como en el caso de Kitty, es lo más bajo del escalafón de la manada, y tal, hasta que aparece Charles, que es otro hombre lobo, y que le dice que es su pareja, y que están como destinados a hacer cosas importantes, o algo así. Es un poquito lo que pone detrás, porque este todavía, ni el he empezado a leer, y tardaré bastante en echarle un vistazo. Otro también procedente de liquidaciones es este, que es el cuarto en Sica Ambientes, de esta autora, y bueno, al parecer la autora tiene tanto hombre lobo como hombres leopardo, este es el caso de hombres leopardo. Aquí te cuentan que Clay fue al reformatorio, o a la cárcel, porque mató al padrastro de su mejor amiga Tali, que abusaba de ella, y cuando sale de todo ese infierno el muchacho, pues la amiga le pide de nuevo ayuda. Y atrás te ponen algo así, como, bueno, su padre era un hombre leopardo, su madre era humana, está ahí un poco en conflicto, pasarán cosas. Tiene pinta de ser romántica, sobrenatural, de verdad. O sea, espero que sea un poco mejor que el de Lute Luna, porque a veces la protagonista era un poco sufrible. Era, oh, Dios, no, es bueno. Otro libro que encontré por Coutridge, The Well of Luminous, tuvo un juicio por Oscaridad en 1928, y bueno, por ahora los libros que he leído en ese plan, que a lo mejor se me escapa alguno, pero fueron El Retrato de Dorian Gray y Howl de Allen Ginsberg, me gustaron bastante, así que, bueno, la marca a juicio por Oscaridad tiene pinta de funcionar. En este caso tenemos la historia, que según cuenta detrás, dicen que Stephen es el perfecto caballero, que todo el mundo la adora, que es súper culto, súper guay, pero que es una mujer y se enamora de otras mujeres. Y en fin, por lo que se ve en la época fue todo un escándalo, pero al parecer es una novela un tanto clásica, y de hecho la he visto comentada en algún libro sobre temas queer y demás, así que es el momento de leerla antes de ponerme a ver qué decían los críticos sobre ella. Y finalmente, pues, otra también de liquidaciones, esta es de la saga de Bonesheaker, y al parecer, según Goodreads, es el libro 1.5, lo cual sigue sin quedarme claro si lo voy a poder leer antes de leer Bonesheakers o no. Aquí te dicen que Clementine, lo que da título, es una nave, que es un dirigible, concretamente, y que, bueno, pues, Isabella Boyd es una espía confederada, así que Zeppelin es espías confederados, pues tiene pinta de ser ambiente steampunk, y, bueno, Bonesheaker sí que ha visto alguna crítica que está bien, este es uno de los famosos libros que te vienen ahí en la portada de Goodreads de si te gustó tal libro, te va a gustar este otro, y, bueno, como no he leído nada steampunk, estaba a 3 o 4 euros en el campo, pues me lo llevé para darle una oportunidad y ver qué tal. Y, bueno, todo esto, nada más y nada menos, es lo que he ido consiguiendo durante estos dos meses, que he intentado no conseguir más cosas, pero, bueno, además, de hecho, me ha llegado algún PDF más ahí rozando el límite de alguna campaña de mecenazgo, y, bueno, no sé si os puede interesar que os haga una reseña en vídeo para Kitty o para Luz de Luna o para los dos. Kitty, como urbana, tiene más votos de salir, pero, no sé, decidme qué os apetece. Para el siguiente vídeo lo tenía pensado, que no sé si lo comenté, me gustaría hablar de los cómics de grapa que estoy siguiendo, que, bueno, al ritmo que están saliendo en Estados Unidos, aunque también he tenido que dejar un poquito de lado la lectura de esos números, pero seguramente sea el siguiente vídeo. Para vídeos de juegos no tengo nada claro de qué voy a hacer para este canal, porque para Océano de Juegos sí que lo tengo súper claro. Así que, no sé, dejadme sugerencias abajo en la caja de comentarios y a ver qué puedo hacer con el poco tiempo que me queda. Muchísimas gracias por haberme visto de nuevo y si os ha gustado el vídeo y los anteriores, suscribiros. Y nada más, que tengáis un buen día. Adiós.